Siempre de negro vestía, al marzario encadenado, la petenera vivía como una rosa en lutón. Los puertos y los colmados, la guiparra y el malvino, sabían de sus penas, de su tormento callado y de su maldito chino. Y en coplas de madrugón, ella lloraba su pena, con una voz de agarrar. Voy a llamarme Pepe Nera, Ese monte es mi castigo, ese monte es mi castigo. Ese nombre es la bandera, está acabando conmigo. Me haré, me haré de mi corazón que las cositas se llenan de mis tormentos mayores. No llamarme Pepe Nera, ella me llamó Dolores, Dolores. Ella subió a su calvario y la copla la siguió, con un eco de malfario, le gojonando su maldito. Y no hubo que siquiera que llegara a su camino, que la mano le tendiera y así de la pepe Nera no se cumpliera el destino. Después que murió, todavía se sigue cantando la copla que la mató. No llamarme Pepe Nera, Ese monte es mi castigo, Ese monte es mi castigo, Ese nombre es la bandera, que está acabando conmigo. Muere de mi corazón que las cositas se llenan de mis tormentos mayores. Dolores. No llamarme Pepe Nera, que yo me llamo Dolores. 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 Gracias. 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 Gracias.